Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el diácono Ramón Fernando Celeste, de la Comunidad Bajo el Manto de María Santísima, que dirige nuestro guía y pastor, el reverendo padre Elvin de los Santos Montero. Y estaré compartiendo con ustedes el Evangelio de este viernes, viernes en que la iglesia celebra la fiesta de la visitación de la Santísima Virgen a Santa Isabel. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. María, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María entonces dijo, Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en mi Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Poderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, en esta fiesta litúrgica tan importante para la Iglesia, como lo es la visitación de la Santísima Bienaventurada Virgen María a Santa Isabel, vemos a María, vemos a Isabel y vemos la manifestación gloriosa del Espíritu Santo a través de ambas. Luego que María Santísima oyó del ángel Gabriel, que su prima Isabel también esperaba un hijo, sintióse iluminada por el Espíritu Santo y comprendió que debería ir a visitar aquella familia y ayudarles y a llevarles las gracias y bendiciones del Hijo de Dios que se había encarnado en ella. San Ambrosio anota que fue María la que se adelantó a saludar a Isabel, puesto que es la Virgen María la que siempre se adelanta a dar demostraciones de cariños a quienes ama. Por medio de la visita de María, la Virgen María llevó Jesús a aquel hogar muchos favores y gracias, el Espíritu Santo a Isabel, la alegría a Juan, el don de profecía y así otros muchos otros dones, los cuales constituyen los primeros favores que nosotros conocemos que haya hecho en la tierra el Hijo de Dios encarnado. San Bernardo señala que desde entonces María quedó constituida como un canal inmenso, por medio del cual la bondad de Dios envía hacia nosotros las cantidades más admirables de gracias y favores y bendiciones. La fiesta de hoy es una esperanza para muchos de nosotros. María lleva a Jesús y al Espíritu Santo y se lo transmite a Santa Isabel y a Juan, no por trabajos extraordinarios, sino por obediencia al Señor en cosas pequeñas. María visitó y saludó a Isabel. Ella amaba y servía a Isabel. Todos nosotros podemos hacer lo que hizo María. Nosotros transmitimos Pentecostés a los demás, no sólo en hechos extraordinarios, sino también obedeciendo al Señor en los detalles, en los detalles de la vida diaria, en gestos de amor solidarios, uno con los otros. El Espíritu Santo es dado a aquellos que lo obedecen y por medio de ello, obedeciéndolo, obedece, visita, ama y sirve. Eso es Pentecostés. Mis queridos hermanos y hermanas, compartan con sus contactos este Evangelio en las redes y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Amén.